¿Qué es lo que va a presentar su canción nueva? Así mismo es, y bueno, hoy presento la quizomba y seguro la gente dice por qué. Firmé para una productora internacional, voy a México. ¡Epa, perfecta! ¡Sí, jugado! ¡Eh! ¡No, México, fíjate! ¡No, no, México! ¿Con qué firmaste? Con King Music, Inglistar Music, en la banda de la liga, que me voy a sonar a nivel Latinoamérica, que me voy a sonar en Ecuador, Duras, República Dominicana. O sea, tú los trato, por cinco años, que llevas tu música a Latinoamérica. Sí, así que fue. ¿Por eso? ¡Eh, fuerte aplauso, por favor! ¡Qué orgullo, eh! ¡Allá está la fanpage! ¡Fanpage, señora! ¡El grupo de Farro! ¡Y nadie se puede hacer con el grupo de Farro! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Eh, barro, aquí oscuro a nadie! Así es, estoy grabando en los milaguanos, bachata, pisoma, una cumbia un poquito diferente a lo que es acá, porque todos los materiales van a estar sonando a nivel Latinoamérica, así que te van a estar escuchando la música que es un medio rara, que no suena tanto rara, es porque se está promocionando un juego a nivel Latinoamérica. ¿Cómo se llama este tema con el que vas a comenzar esta historia para Paraguay y para Latinoamérica? ¿Cómo se llama? ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Nandia Portillo, la original de Paraguay y Latinoamérica! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy lloró, hoy lloró, tu traición Las promesas que hiciste viento serán de vos ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa, por tu 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 culpa, por ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! En tu amor, en tu vida, en el licor. ¡Ven! 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 Vamos a tenerla el escucho, con tanta fuerza. Un momento tan lindo. ¡Ven! Tanto mariculado. Y al ganar, y al ganar. Y ahora. Gracias, gracias Paraguay, gracias a mi gente, porque toda esa gente que me apoyó, que mucho me gusta, que tengo voz en el espacio, en los medios, en las radios, así que hoy yo pueda cumplir el sueño, el sueño de todo artista, irse por el mundo y hacer lo que ama. Gracias Paraguay, gracias a la gente que siempre me apoyó, y a la gente que también de repente quiso que tropiece, porque eso me hizo muy fuerte, me hizo madurar, me hizo crecer, así que todo va a ser tu arte. Hoy, como Paraguay, la voy a representar a nuestro país, de la mejor manera voy a poner lo mejor del mismo, para que el nombre del país esté bien en Árvila del extranjero, así que muchas gracias, gracias por el espacio. Un fuerte aplauso, a la gente, por favor, Carly Acordillo, que árbol, de acá está. Representantes del Club de Fondo Sena, traen flores para... ¡Epa, y adelante, por favor! Mirá que organización... Es una parte también para nadie. ¡Qué barro, qué felicidad, qué felicidad! ¡Qué lindo! ¡Qué momento más lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Qué barro! ¡Tantas cosas lindas pasan en Paraguay y es bueno que se sepa también! ¡Gracias!